Por fin soy libre Libre como yo quería No tuve oportunidad Otro sí que la tuvieron Llegué a pensar que la mía la había matado el tiempo Por fin soy libre Libre te quiero Libre como el cielo y las estrellas Como el águila que vuela Como las olas de mar Libre para ir donde yo quiera Y vivir a mi manera Libre de poder amar Dentro de mi corazón Hay una llama encendida Para repartir amor Tengo mucho todavía Dentro de mi corazón Hay una llama de fuego Que la tengo reservada Para saber que la quiero Para ti ¡Bravo! ¡Bueno! ¡Ok! ¡Ahora!